El del paderón hacia arriba estaba el palo, no estaba al lado del río, sino que estaba arribita. Que ya grande, vi el palo porque lo volaba. Vaya, ese me cortó a mí la pierna. Qué barbaridad. Y aquí me la cortó, de ahí me llevó, dije mi mamá al hospital, me llevaron, mi papá, y ella se quedó velando a mi mamá. O sea, que la misma rama, o sea... A ella le pegó un chiribisco, dice mi mamá, sí. Qué barbaridad. Y esto de aquí, le salía sangre por los oídos, por la nariz. Y tres años tenía su hermanita. Sí. A veces, ya cuando vengo ofendido, viera cómo me duele esto de aquí. Si usted supiera cómo tengo. Usted no ha visto cómo tengo. ¿Cómo tiene? Quiero ver. ¡Ihhh! Mira, Miguel. Mira, por eso es que yo solicito la ayuda para... Quiero ver, mira, Miguel. Si quiere, me quito la camisa. Sí, anda bien como... Como quemado. Sí, pero se me... Cuando camino demasiado, se me hacen unas llagas y viera. Mira, los llagas andan en el brazo. Mira, de tanto andar ramuleta. Esto es de andar ramuleta, mire. Sí, sí, llaga, llaga es, miren. Sí, mire. Qué barbaridad. Y haciendo aquí también, en la pierna. En la pierna. De tanto chullar ramuleta. Por eso es que yo solicito ayuda para no caminar mucho. Sí. Y más que en este gran solazo le toca andar, ¿verdad? Sí, mira. Más que aquí es caliente. Mira, como... Y la ficción. De puro. ¿Y cuánto tiene de vender paletas, me dice? ¿Por qué no me vende la caja entera? Si la llevo allá donde mi familia, que coman sorbetes. Sí. Pero véndamela allá con la ganancia. Es como que haya ido a hacer una venta allá, ¿verdad? Sí. Le vamos a ahorrar ese viaje. Si quiere descansar ahora en la tarde. Ja, ja, ja. Amigos, por acá venimos donde Marvin. Les vamos a presentar este nuevo caso que, pues, desde día a día queríamos venir acá, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Está bien, por la gracia de Dios. Algo cansadito. ¿Cansadito? De vender de arriba. ¿Fue a vender ahora? Sí, fui a vender hoy. Y yo pensando venir, a ver si lo hallamos acá en la casa. Sí, a salir y vaya. Ah, ¿sale dos veces al día? Sí, voy primero a San Francisco y ya de tarde me voy para abajo. Y esa ropa la vende. ¿Sí? Es de venta. Sí, es de venta que está. Ventecita de ropa tiene aquí. O sea, que vende paletas y vende ropitas. Vende hermosas ropitas. Ajá. Si no, sale ya, sale para ir el día a día. Ajá. Pues, ¿se acuerda qué vez que quedamos pendientes que íbamos a venir? Sí. Le dije que a finales de enero, ¿ah, Miguel? De enero, sí. Venimos a tiempo. Pues, acá venimos, mire, vea, a retomar su caso. Y vamos a platicar un rato, ¿verdad? Para que nos cuente un poco de su vida. Sí. Si gusta, nos sentamos. ¿Aquí? Ajá. Ahí está Marvin. Yo le dije a los malos alón, se iban tierro, ¿ví? Ajá. Y le dije yo que me pregunté por ustedes. Ajá. Y él me dijo que no habían venido. Yo vi un carro ahí cuando venía. Ya estábamos pendientes. Ah, sí. Este, fuimos allá arriba a ver si andaba vendiendo. Dije yo porque no estábamos seguros dónde vivía. Ajá. Yo le dije a él, a él le dije que allá no vino la muchacha. Y yo veo sus videos. Sí, los ha visto. Sí, yo los veo. Todos, ¿no? De hoy la estuve viendo de un muchacho que le hicieron una operación acá. Sí, era bastante urgente la situación de él. Sí, sí. Vaya. De hecho, ahí anunciamos que después de ahí vamos a venir donde usted. No lo vi todo. No lo vi todo. Ah, pues. Entonces, venimos acá de sorpresa, entonces. Sí, de sorpresa, sí. Pues la llamamos de sorpresa, pues. De sorpresa me hallaron, ¿no? Porque ya íbamos en la tarde. Ajá. Pero sí nos había estado esperando, ¿verdad? Sí, y yo los he estado esperando anheladamente. Sí. Les he estado esperando y como ya no había el otro don del que pita en los campos. Ajá. Don Oscar. Don Oscar. Sí. Sí. Pues. Sí, si nos puede contar un poco cómo ha sido de su vida. Cómo ha tratado la manera usted de salir adelante, ¿verdad? Fíjese que yo me crié, estoy criado en el campo. En las afueras de San Francisco Menéndez. Ajá. En un cantón que leí en el Huizcoyol. Allí, allí llegué adolescente. Ajá. De ahí, con la ayuda de Dios, mi papá compró aquí en San Francisco, lo venimos para ahí y he sido jornalero. A mí me ha gustado la agricultura, en eso me he criado. Ajá. Nosotros, como eran los pobres, dice mi mamá, este, vivíamos ahí en el Huizcoyol y una vez pasó mi abuela y nos llevó al río. Ajá. Allí pasó una quebrada, le llaman, bueno, que antes era río grande. Y ella nos mandó a comer de una fruta que era el castaño, un palo de castaño que estaba así a la del río. Allí fui yo y mis demás hermanos. Ajá. Mis demás hermanos y no sé si fue mala suerte o ya era que era para nosotros. Así estaba como está ahorita. ¿Al río? Fueron. Con viento, ajá. Pero ella los mandó a ese árbol a comer de esa fruta que echa una semillita negra y por dentro blanca la comida. Y allí fue cuando la rama se descajó del palo. Y usted andaba con sus hermanos. Yo estaba con mis hermanos allí y ella estaba lavando en el río. Yo tenía seis años. Seis años. Seis años y mi hermana me seguía a mí, tenía tres. ¿Tres años? Sí. ¿Su hermanita? La rama que cayó. Es que la rama, es que la rama, donde se descaja la rama, queda una astilla. Ajá. Vaya, yo tenía, dice mi mamá, este pie así y este lo tenía así. Usted estaba como en la orilla del río. Sentado. Sentado arriba del río así. Como una piedra, digamos. No. Como el paderón, no. El suelo, pero del paderón hacia arriba estaba el palo. Ajá. No estaba al lado del río, sino que estaba arribita. Ajá. Que ya, ya grande, fui y vi el palo porque lo volaba. Vaya, ese me cortó a mí la pierna. Qué barbaridad. Ajá. De aquí me la cortó, de ahí me llevó, dice mi mamá al hospital, me llevaron, mi papá. Y ella se quedó velando a mi mamá. Ajá. O sea, que la misma rama, o sea. A ella le pegó un chiribisco, dice mi mamá así. Qué barbaridad. En esto de aquí, le salía sangre por los oídos, por la nariz. Y tres años tenía su hermanita. Sí. Porque nos llevamos dos años. Ajá. Vaya, ella murió. Y yo ya quedé así. Ya quedé así. Y como ella nunca dio el sí para que me cortaran la canilla, me cayó una infección. Que le llaman tétano. Ajá. Y ese me, se me fue, me la cortaron hasta por aquí. Ajá. Arriba el conces. Y de ahí como iba creciendo, el moñón me llegó a quedar así. Y me volvieron a llevar otra vuelta a operar. Ajá. Y ya me quedó así. Y usted bien pequeño, ¿verdad? Pequeño, sí. Y tengo cuarenta y tres años. Cuarenta y tres años. Yo tengo ahí tiempo de ser así. Así he ido luchando con este. Pero qué, qué trauma. ¿Cómo? Fíjese que yo ya, ya no me siento así, así como veo a otro muchacho para que ya grande me pasa ese caso. Digo, que deja de ser bastante difícil. Sí, quizás como de pequeño ya usted una vez se acostumbró así. Sí, yo ya me acostumbré. Yo ya con esto. Ajá. Yo hago mis cultivitos. Pero qué terrible ha de haber sido para su mamá, ¿verdad? Porque ella, ella los mandó a... Ay, no. No, mi abuela. ¿Su abuela? Ajá. Mi abuela fue y ella murió. Ay, no, pero se ha de haber sentido mal ella, ¿verdad? Sí, sí, fue duro. Ah, ese tiempo fue difícil. Mi papá contaba antes. Como antes los recursos eran bastante escasos. Escasos y como de familia, pobre. Costó, pero gracias a Dios. ¿Y usted tiene más hermanos? Sí. Sí, tengo más hermanos. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos hermanos? Quiero ver, tengo tres. Tres hermanos, tengo yo. Pero ellos tienen sus hogares. Ajá, sus hogares. Ellos tienen sus hogares. ¿Y usted vive acá? En lo de un hermano. Ajá. Aquí, esta casita es de un hermano suyo. Es de un hermano mío. Él me la dio cuando, con el primer hogar que tuve, con mis hijos, solo uno está ahí, el otro se lo llevó ella. Ajá. Esta casita, él compró él y me dio para donde yo vivía. Ajá. Pero como, cuando me vine para acá, la señora que tenía, se vino embarazada de él. Ajá. Y ahorita ya cumplió el 17 años, eso tengo de vivir aquí. Ajá. 17 años, tengo de vivir acá. Y en este caso, ¿cuál sería su petición para los que vean acá el video? Mi petición fuera que, que me ayudaran en una casita, ya donde él me va a dar un pedacito donde, Ajá. O sea que él. Donde pueda construir y sea ya. Suyo. Sí, como aquí él me dijo, vaya, sí, sí. Hay gente de buen corazón, instituciones me dijo, gente que ayuda, me dijo, y algún día me dijo, ¿te ayudan? Me dijo, yo te doy donde que hagan tu casita, me dijo, y esa sería una petición. Ajá. Y con esto, yo quisiera ya no andar arrastrando. Ajá, ya no quisiera. No quisiera ponerle un motorcito, algo para andar más. Mira cómo me cuesta. Ay, es que sí, como le toca a piedra. Sí, me cuesta, viera que, yo he visto carretones que hay que les ponen motor y andan montaditos y andan vendiendo, bien bonito. Ajá. Se ve, pero como, cuesta bastante, esa sería otra, dos peticiones, casita. Para allá no está ahí porque él, cuando venga, él va, será. Lo va a desalojar a usted, ¿verdad? Tal vez no, tal vez no del terreno, sino que. No, pues sí, de la casa. Sí, de la casa, cabal. Porque él, este, me mencionó que, ¿ves usted qué le dijo? Que va a construirla. Ajá. Va a construir su casa. Sí, porque esa ya tiene bastante tiempo de estar hecha. Sí, está así, cuando él compró, que yo no vivía aquí, no, que vivía, no, alquilaba allá en San Chico. Este, él compró aquí, ya estaba la casita. Ajá. Ya estaba la casita, y ahí le he ido haciendo arreglos, mire cómo está ahí. Sí, eso está ahí. Así le puse, le puse ese plástico porque la duralita me la voló, y por dentro así está también con plástico. Ajá. Pero aquí sería, digamos, de hacerla atrás, me imagino. Sí, atrás, allá está el predio. Ya de cero, porque aquí sí no tocaría nada de esta. No, aquí no, aquí no se tocaría nada, porque esto le quedaría a él, porque esto es de él. A su hermano. Sí, allá me vino mi dinero a enseñar donde se puede construir. Pues vamos a hacer el intento acá con los que vean el video y pues si le sale ayuda, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cómo se le puede hacer. Sí, primero Dios. Ajá, si usted quiere dirigirse acá a las personas que van a ver el video, lo puede hacer y puede mencionarle, ¿verdad? Su deseo. Sí, mi deseo es, mi deseo es tener mi casita, mi casita, las personas de buen corazón, que puedan ayudarme en mi caso. Yo soy así de, como dije, va de los seis años. Mi trabajo es este, andar en esto. Y fuera, si me hicieran el gran favorazo ahí de ayudarme, yo con todo gusto se los agradecería primeramente a Dios y a ellos y a ustedes que de buen corazón andan a ayudar. Andan gestionando ayudas para nosotros. ¿Ya ves que estamos donde don Alonso? Lo vimos cómo le toca andar ahí con el carretón. Prácticamente con una mano le empujan. Llego así, llevo aquí así, con esta voy así. Y ahorita va a ir allá a San Chico, dice. No, ya viene a San Chico. Y para San Chico es una subida. Para San Francisco es allá. Y a pie se va hasta allá. A veces me voy a pie y a veces... No en camiones, ¿verdad? A veces me voy en carro. Y pago porque me lo llevo. Pero no es mucho, es poco, pero... Pero lo bueno es que ella maneja clientela, ya sabe, ya los horarios y todo eso que la gente compra. Ya, pero como esto, días es buenos días. Los negocios así son. Sí, sí, así es. Ahorita ha quedado bastante, bastante bajo. Como hace poco pasó en Navidad, la gente se gasta. Sí. Queda levantado. Ahí está. Y vive con su hijo, ¿vive? Sí, con mi hijo. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 15. 15 años. ¿Y él le ayuda? 15 años. Ahorita él estudia. Me ayuda así a cosas aquí en la casa y en la milpa. Así cuando le sale el trabajito. También lo hace. También lo hace. Porque como la señora, allá está donde los hijos ahorita, la que tenía, una morente que llegaba ahí donde donón. No, no me acuerdo. Un día que yo me vine ahí, güey, a dejarle unas tortillas. Ajá, pero sí, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Ella no está ahorita. Ajá. Entonces viven tres aquí, ¿verdad? Sí, tres. Tres. Y ahí está su hijo. Sí. Tal vez lo podemos conocer. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Maynor. ¿Cómo? Maynor. Maynor. A mí me da risa el nombre del perrito. Tiburcio dice que sí. Aquí están los dos en la parte. Tiburcio dice. Sí, sí. Aquí abajo está. Él es. Ah, ya está. Hola. Hola, aquí está. Se llama, ¿cómo dijo? Maynor. Maynor. 15 años dice su papá que tiene. Sí, hace poco lo cumplí, 23 de noviembre. 23 de noviembre. ¿Y a qué grado va? ¿Estudia va? Sí, ella va a ir a octavo este año. Sí, a octavo. Octavo. Ya casi se va a graduar ya el otro año. El otro año. Sí, porque el noveno se gradúan, ¿verdad? Sí, de 18 de noviembre. Sí, pues aquí estamos platicando con su papá. Sí, nos comenta él que le ayuda con la milpa. Sí, cuando podemos hacer un trabajo para le doy algo a él y ahorita él y me está con él. Sí, está bueno. Sí. Ahí está, Maynor. Maynor, ¿verdad? Maynor. Me lo tengo que memorizar. Sí. Nosotros somos, Soledad. Miguel. Miguel. Ya, ya les había mencionado. Sí. Pues acá con su papá, la vez pasada que estuvimos allá donde los abuelitos, habíamos quedado pendiente que íbamos a venir a retomar el caso de él, ¿verdad? Él había solicitado ahí si se le apoyaba con la casita. Y vamos a hacer eso. Quisiera ir a ver allá atrás. Vamos. ¿Cómo es que aquí su hermano le da, dice, si usted hace acá? Sí. Qué bueno, ¿verdad? Porque, pues sí, ya no tiene que andar buscando. Sí, me hago algo y me apoyan también. Y los hagamos. Ahorita vamos a ir a ver. ¿Va a enseñarnos? Y aquí este terreno no va a dar hasta el río. ¿Verdad? Sí. ¿Hasta tuyo? No se alcanza a ver la casa de don Alonso y doña Francisca. ¿Hasta allá? Estar lejos. Es que a mí me gusta más allá. Ajá. Qué grande está el terreno usted. Hay mucha orgullo. Pero, pero no este, no llega hasta el río, el terreno, no? Bien. Ah, es que hay un rillito allá al fondo. Esta, esta era una locificación. Ajá. La locificación y él fue comprando aquí a mi hermano. Los pedacitos. Los pedacitos. Los pedacitos. Y va hasta allá. Ajá. Y aquí hay bastantes árboles de jocote, miren. De naranja también, ahí hay marañón. De naranja. Tiene bastantes árboles frutales acá. ¿En el río la quiere hacer? No, hombre, en el río la va a hacer. Así es. Ay, no. Acá. Es que también como no puede hacerla muy cerca de donde va a ser el hermano la casa, tiene que estar bien separado. O despacio. ¿A dónde dice? Aquí. De ahí para allá. Ah, este pedacito aquí. Ah, sí. Ahí le puede quedar bien. Y hay sombra, miren qué bonito. Aquí dice él, miren amigos. Que le gustaría su casita. Sí, está bonito porque hay sombra, miren. Aquí me dijo que la azaraca. Ajá. Cabal, aquí le queda a mí este pedacito. De los dos palos. Ajá. De los dos palos. En medio de este y del otro que está allá. Aquí está. Sí, hay espacio. Eso es lo bueno. Bien plano. Ajá. Está plano también. No va a haber mucho. Pero si tiene bastantes árboles de fruta. Sí, está bonito. Mire aquí. ¿Y está fresco? Sí, aquí sí, un poquito. Pues vamos a hacer la gestión, Marvy. Vaya, primeramente Dios, como le digo. Yo tengo fe en Dios. Ajá. Sí, que a veces acercó él y le gustó como se trabajó ahí en la casita. Sí, trabaja bien bonito. Sí, yo veo los videos allí. Hicieron una pila también. Ajá. Sí, yo vi el video allí. Sí. Bien bonito. Sí, trabaja bien bonito. Don Oscar con los hijos andan. Sí. Ajá. ¿Y allá terminaron? Con el muchacho Rafael. Ajá. Con el de... También. Ya salimos del caso de... Ya salieron del caso. Sí, y gracias a Dios con Carlos, el de la operación. Sí, el de la operación. Sí. En la operación, digo ahí, que un parásito era. Sí, sí, sí. Un parásito. Él fue por un dolor de estómago. Está bien tremendo eso. Usted que, imagínese, vaya por algo tan sencillo y... Sí, es grande. Sí, sí, es que es... Tiene algo por acá. Pues a él este lo vamos a tener en oraciones porque lo que le van a hacer sí es bastante... ¿Delicado? Sí, bastante fuerte. Lo van a abrir todo. Siete horas dicen que lo van a tener en... En operación. No, es de tres. La primera operación dice que se tardó siete horas. Ajá. La que le van a hacer es de tres a cuatro horas. Ajá. Pero sí... ¿Rafael se llama? No, él se llama Carlos. Carlos. Me voy a grabar el nombre porque nosotros oramos también por las personas. Carlos Martínez. Ajá. Están viviendo porque no queda Dios, yo diría. Ajá. Si hay que ir. Uno que ha sido así. Ajá. Es mejor buscar las cosas de Dios y no... Que no lo suelte el Señor. Sí, ¿y por qué? De la mano de él. Ajá. El tiempo va cada vez más difícil. Sí, vi una noticia de un volcán que... Que hasta boliase dio, en Tonga, que había hecho una erupción. Sí. Se ven las noticias y se ven cosas feas. Sí. Yo creo que sí. Sí, lo mejor que se puede hacer es estar en las manos de Dios y estar en paz también. Preparado y seguir más. Bueno, ya fuimos a ver que sí tiene espacio por si... Por si le sale. Si le ayudan, pues... Ahí hay donde hacerla, pues. Ahorita va a preparar el llano, ¿eh? Ajá. Porque va a salir a vender. Ahorita vamos a preparar para... Sorbetillo. Son muy buenos esos sorbetes. Ajá. Más en los primeros. Ajá. Desde la tarde, ¿va? Sí. Pues ahí está, amigos. La invitación para todo aquel que pueda y desee apoyar acá a Marvin, ¿verdad? Para que nosotros vengamos acá a trabajarle su casita. Y él quisiera tener su casita propia. Pues lo pueden hacer, ¿verdad? Nosotros con todo gusto venimos acá a trabajarle a él el proyecto. Así es de que ahí tenemos. Esta es una nueva misión que vamos a tener acá con él. Ahí anda. ¿Cómo dijo que se llamaba el perro? ¿Cómo dijo que se llamaba el perro? Duque. ¿Y el otro? Esa se llama Tiburcia. ¿Y por qué le puso así? Es que fíjate que yo una vez así me dieron ganas de ponerle a la perrita. No, ¿por qué es nombre de gente? Sí, Tiburcia. Ay, Dios mío. ¿Tiburcia? No sé, no sé. ¿El otro cómo dijo? Duque. Duque y Tiburcia. ¿Qué nombre, niña? No sé si es este o el otro, pero... No, este es el varón. No, yo, dijo, ¿qué ponerle? Este es el duque. Ah, es que lo señalaste. Sí, lo señalé. Ajá, ya lo enojaste ya. ¿Y la otra? La otra, entonces, la Tiburcia. Ahí está. Pues así le toca a usted andar empujando esto. Y este, he perdido el cuchillo y aquí lo tengo. Oh. Normalmente, ¿cuánto le saca a todo en general, en dinero? ¿Cuánto? Sí, es que como esta cosa hoy está cara, vale casi 15 dólares la caja. Ajá. Y... Y la venta así le... Pongo 75, 50 con. ¿Cuánto le gana a cada? Como unos 6, 7 dólares. Ajá. La caja. Vendiendo la de un solo, pero como a veces no se vende. Ajá. No ve que voy a dejar lo que traje de un chico y la voy a dejar. Y tiene, ahí tiene más cajas, ¿verdad? Usted las va sacando y las va... Sí, como a mí me las traen de... Ajá. Mira, amiga. Después de no. De San Salvador. ¿Por qué no me venden la caja entera? Sí la llevo allá donde mi familia, que coman sorbetes. Sí. Pero véndamela allá con la ganancia. Ah, cuenta como que... Que los está vendiendo todos. Con todos. Con los conos. Con todos. Ajá. Con todos, sí. Le salen 25. Va a andar sacando 25 dólares. Es como que haya ido a hacer una venta allá, ¿verdad? Sí. Le vamos a ahorrar ese viaje. Si quiere descansar ahora en la tarde. No cree. Bien. Bien. Este, pero... Le puedo dar una sellada. ¿Cree? Sí. Esta ya está abierta. Ay, vea. Sí la quiere abierta, pero mejor que la lleve sellada. Ay, vea. Sí. ¿Quiere de este? ¿O quiere de este color? De este está bien. De cualquiera. Tengo de este color. De este está bien. Está bien. ¿No? No, de sorbete. Sí. Ah, bien. Voy a ir a buscar de una caja. Ah. Es que hay uno que es bien rico, que trae como galletas. Sí. Va a él, se lo das. Sí. Sí, aquí ya le agarramos ya de una vez con la ganancia, ¿verdad? Ya si él quiere ir a vender, pues ya depende de él, ¿verdad? Pero sí, prácticamente acá se le está ayudando a una tarde prácticamente de trabajo. No sé si en una sola tarde él logra vender esto. Marvin. Esa es la que tiene galletas. Esa. Ah, pues esa. Sí, ya vamos a llegar allá a la casa. ¿Va? Donde mis abuelos. Sí. Vaya, aquí está, mire. Sí. Y esto lo logra vender en una sola tarde, ¿no? No, no. Lo más media caja. Ah, o sea que se tarda esos dos días para venderla. Sí, depende cómo esté el día, porque cuando está bueno, sí se vende una caja. Ajá. Una caja cuando está bueno el día, se vende una caja. Y a veces la caja la vende en dos días. En dos días. En dos días. Pero mira, ya la vendió un ratito. Ni salió, ni salió de la casa. Agárrala, mía. Ya le van a ir a dar vuelta ya, mis primitos, porque sí está caliente ahorita. Cae bien. Esta lleva galletas. Sí, bien rico. Esta es la de galletas. Cae bien ahorita eso. Ahí está, ya vendió. Mire, sin ir allá. Bueno, nosotros vamos a compartir entonces el video. Vaya, primeramente Dios. Primeramente Dios. Dios primero. Usted póngalo en manos de Dios, porque Él es el que se encarga de tocar los corazones y allá la voluntad, ¿verdad? Nosotros lo dejamos así, a la voluntad de quien desea apoyar, pues, ahí está, ¿verdad? Sí, porque a veces ya cuando vengo ofendido, viera cómo me duele esto de aquí. Si usted supiera, ¿cómo tengo? Usted no ha visto cómo tengo. ¿Cómo tiene? Quiero ver. Quiero ver usted. Mira, Miguel. Mire, por eso es que yo solicito la ayuda para... Quiero ver. Mira, Miguel. Si quiere, me quito la camisa. Sí, anda bien como... Como quemado. Es como tipo callo, pero cuando camino demasiado, se me hacen unas llagas y viera. Mira, los llagas andan en el brazo. Tanto andas la muleta. Esto es de andar la muleta, mire. Es que como solo pasa por lo caliente. Llaga, llaga es, mire. Sí, mire. Qué barbaridad. Y haciendo aquí también, en la pierna. En la pierna. De tanto chollar la muleta. Por eso es que yo solicito ayuda para no caminar mucho. Sí, porque en este gran solazo le toca andar, ¿verdad? Sí, mira, aquí es caliente. Mira, como... De puro. ¿Y cuánto tiene de vender paletas, me dijo? Con de 25 años. 25 años. Sí. Sí. Ya merece un descansito usted. Ah, pero cómo... No puede, ¿verdad? La misma necesidad lo hace salir. Sí. A rebuscarse. Porque es que hay que pagar recibos, que ya... La luz. ¿Tienen luz acá? Sí. Luz. Agua tiene. Tienen agua. Sí. Y la comida también, ¿verdad? Y la comida, sí. Si uno se queda solo, estancado, no. No, no hay donde va. No hay donde. No, ya va a ver que sí. Primeramente Dios. Te van a apoyar. La gente de buen corazón me apoya. Yo se los agradecería mucho. Porque... Sí. Sí, quiere un poco de descanso. Y me imagino que se... Sí, se va a alegrar mucho él, ¿verdad? Ver... Ya tener su propia casita ya. Ajá. Ese es mi anhelo. Porque fíjate que... Uno piensa también en sus hijos. Que... Uno va a faltar algún día y dejarlos así a la deriva, ¿no? Sí, eso sí. Eso yo lo tomo muy en cuenta también. Y pasar en mis últimos días, ¿no? Ajá. Sí. Con la ayuda de Dios. Sí, sí. Creo que es el anhelo de... De todo. De toda persona, pues, tener su propia casita. No, pero también agradecerle al hermano que le ha dado esa oportunidad de que él construya también. Sí, yo... Sí, le ha dado. Mi hermano, eso... No todo, ¿verdad? No todo, así. Mi hermano, eso me dijo. Sí, sí te ayudan, hermano. Bueno, primeramente Dios me dijo, ahí está donde hagas tu casita y nadie te va a sacarme. Ajá. Pues, ahí está. Hoy no estaba la... La muchacha, ¿verdad? No. Para verla conocido. Anda por... Entonces serían solo ustedes tres que viven acá. Sí, tres. Tres. Solo nosotros tres vivimos. Y aquí, ¿qué más? ¿Puedo pasar ahí para ver qué más... ¿Qué otras cosas tienen acá? Esta es la nevera de la... Sí. En la salvetería. Sí, ese es más mío. Si nunca se lo dan. Ah, lo dan, dice. La empresa lo dan. Bueno, ahí... Tienen poquitas cosas, va. Sí, sí, miren. Aquí guardamos. Ah, miren las camas, Miguel. Ahí tenemos las camitas. Y las camitas son de... De pita. Ajá. Así son de... Sí, eran de junco, pero yo les cambié pita. Ajá. Y la otra también, ¿verdad? De pita. Y... Pero como tenemos un solo desorden. Sí, ahí está la cama. Ahí está. Ajá. ¿Cartón le han puesto abajo? Sí, cartón y unos petates que mi mamá me dio. Y eso es todo lo que tienen. Dos camas. Un cosito ahí para colocar ropa. Y el canerito. La mesita. La cocinita acá. Sencilla, vean. El tambo, otra mesa y el trastero. Eso es todo lo que tienen ellos acá. Todo lo que tienen. Sí. Pero hasta bigas están... Están grandotas. Están grandes, pero miren cómo está forrado. Ajá, y aquí no le entra agua. No, vaya con el... Bien. Bien. Se llueve como los ratones molestan. Es como esteja. Es teja. Y la teja ya está porosa. Por eso le puse eso. Porque comprar tejas... Sí. Sale caro. Ahí está. Y aquí piedritas se ven. Vaya, hoy sí. Ya pudimos ver y conocer este un poco, verdad, de su vida. Así poco a poco vamos a ir conociendo más, verdad. Porque yo sé que vamos a regresar. Sí, primero Dios. Sí, primero Dios. Esa es la intención, regresar. Y con buenas noticias, Marvin. Así es de que pídale a Dios que todo salga bien. Que, pues, muchas personas se unan, verdad, para apoyarle. Ajá. Así es de que ahí está, amigos. Esto era lo que queríamos compartirles con respecto a Marvin. Que ya diitas que queríamos subir el video, verdad. Pero sí. Sí, ahora sí se llegó el tiempo y vamos a esperar primero, Dios. Sí. Ajá. Solo decirle a las personas que si quieren apoyar a Marvin, lo pueden hacer. Él es una persona muy trabajadora que ha trabajado prácticamente toda su vida para sacar adelante a su familia. Se dedica a la venta de paletas y sorbetes. Ya vimos cómo tiene el brazo por la dificultad, verdad. Más que acá la zona es bastante caliente. También por la fricción que él hace. Se le han hecho llagas en la parte de acá del brazo. También dice que la parte de la pierna también lo tiene dañado. Así que también invitar, verdad, que si se pudiera para hacerle otro carretón o modificar este, verdad. Para que a él ya no le toque andar caminando porque si vos le mostras la calle acá, todo es cuesta. Cuesta, arriba. Todo son cuesta. Entonces a él se le dificulta bastante. Así que solo darles la invitación a todos nuestros amigos. Ahí está, verdad. Están invitados para todo aquel que desea apoyar a Marvin. Y nosotros, como les mencioné, verdad, con gusto, podemos venir a trabajar acá el proyecto, verdad. De su casita. Así de que esto ha sido todo hasta este día. Y pendientes que nos veremos hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.